Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farandula, les comento que como todos sabemos la superestrella barranquillera Shakira se unió a la programación de Billboard Latin Music Week la semana de la música latina, la semana de conferencias, paneles, eventos y conciertos que tiene lugar en el Final Forum de Miami Beach de este 2 al 6 de octubre y también incluirá los premios Billboard a la música latina que se transmitirán en vivo este 5 de octubre por Telemundo de hecho se acabó de publicar un detrás de bastidores en donde podemos ver a la linda artista barranquillera llegar a la semana de la música con un look tremendamente espectacular que consta de un vestido negro top en cuero y unas botas negras puntiagudas hasta la rodilla la cantante fue fotografiada con la también cantante puertorriqueña Gay esta es la primera vez que Shakira, la multipremiada cantante, compositora, productora y filantropa participa en la programación de Billboard Latin Music Week la semana tiene más de 30 años invitando a los artistas más importantes de la música latina a participar en exclusivas y conversaciones íntimas, presentaciones y charlas Shakira participará en una sección exclusiva de preguntas y respuestas moderada por Leila Cobo directora de contenido de Billboard para Latin Español Shakira ha vendido más de 95 millones de discos a nivel mundial lo que la convierte en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos y la artista femenina latina de mayores ventas en la historia es la artista femenina latina con más vistas y una de las 5 primeras artistas de todos los tiempos en YouTube con más de 25 millones de vistas acumuladas y la artista femenina latina más escuchada en la historia de Spotify nombrada mejor artista latina femenina de la década de Billboard dos veces en el año 2000 y en el año 2010 Shakira ha recibido numerosos reconocimientos incluyendo 7 premios Billboard de la música 39 premios Billboard de la música latina 3 premios Grammy y 12 Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood kale y y y y y y